¡Apa! ¡Apa! Nos referimos a investigadoras e investigadores del clarín de este rancho de escuela, el cual ocupa un lugar muy especial en el corazón de Veracruz Agropecuario. Y hoy nos vienen a invitar a un evento de gran tradición para la comunidad, no solo de productores o de estudiantes, sino de verdad son muchas las familias que esperan con ansias el Día del Ganadero. En esta ocasión y pos-pandemia, bueno, seguimos en pandemia, eso es un hecho, no hay que olvidarlo, pero necesitamos resurgir y reinventarnos y readaptarnos sobre todo. La resiliencia es parte de las cualidades del equipo de este Centro de Enseñanza, Investigación y Extensión en Ganadería Tropical que depende de la Facultad de Medicina Veterinaria Zootécnica de la UNAM. Ellos se han reinventado justamente para prepararles y ofrecerles un gran programa de actividades para este 28º Día del Ganadero que se va a realizar el próximo 19 de agosto. Hoy aquí conversaremos con protagonistas de esta historia que nos darán algunos detalles sobre las charlas, las conferencias y las dinámicas que prepararon para esta ocasión tan especial en la cual reabren puertas, pues para compartir con la gran familia que pertenece al rancho El Clarín. Así que si le interesa algo de estos temas o si quiere compartirnos alguna reflexión, recuerde que estamos en vivo en el 228-842-3500 y también si gusta contactarnos a través de las redes sociales, recuerde que transmitimos en vivo a través de las distintas plataformas como el Facebook, el Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube de TV+. Y hablando de familias y de carencias, hoy de manera especial queremos abrazar con mucho amor a nuestros muchísimos amigos que tenemos en el INECOL. El Instituto de Ecología está de manteles largos, cumple 47 años y han diseñado tres días de actividades desde hoy, mañana miércoles y el próximo jueves. A través de redes sociales usted puede conocer el programa completo de actividades y tiene la posibilidad, visítelos ahí en el INECOL, que está ubicado en el kilómetro 2.5, carretera antigua Jalapa-Cuatepec. Ahí estamos viendo en pantalla y aquí nos escucha a través de la gran señal de Radio Más. En el marco de esta celebración número 47 darán diferentes reconocimientos, por supuesto también conferencias y actividades. Mañana toca el turno al fundador, fíjese, ni más ni menos a un hombre muy querido, precisamente por la familia ganadera, especialmente aquella que apuesta por la sustentabilidad. Nos referimos al gran Gonzalo Halfter. Mañana toca el turno de que le van a rendir homenaje a este gran hombre que fue maestro de muchas de las mujeres y los hombres que hoy forman parte de las filas de trabajo del INECOL. Y precisamente la doctora Sonia Galina será una de las responsables de llevar a cabo esta actividad mañana en el INECOL a partir de las 10 de la mañana. Felicidades, enhorabuena y larga vida al Instituto de Ecología. Y aquí en Veracruz Agropecuaria escucharemos nuestras secciones tradicionales como la agrocartelera, el estado del tiempo y algunas sorpresas más. Vamos precisamente hoy aquí a recordar más adelante a un hombre que fue corazón ideológico precisamente del Rancho Clarín. Se trata, los aniversarios también tienen que ver o nos brindan la posibilidad de reconocer a quienes nos antecedieron y a quienes brindaron mucho compromiso desde el pensamiento y la acción. En el caso del Rancho de Clarín, pues el doctor Fernando Olivas forma parte también del colectivo ideológico y emocional del gran trabajo que ha hecho el UNAM a través de este centro de enseñanza, investigación y extensión en ganadería tropical. Y hoy en Veracruz Agropecuario dedicaremos unos minutos para recordarlo. Este y más, así que póngase cómodo, es momento de comenzar y lo haremos ahora mismo con nuestra agrocartelera. La Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca te invitan al curso de verano Diversión de Verano en el Huerto, que se llevará a cabo del 8 al 14 de agosto. Está dirigido para niños y niñas de 6 a 13 años de edad, de 10 de la mañana a 14 horas, de lunes a domingo, donde los pequeños aprenderán pláticas introductorias para sembrar, conocerán la lombricomposta, recorrerán el Parque Doña Falla y producirán una hortaliza. En el Parque Doña Falla, ubicado en la avenida Lázaro Cárdenas, número 104, en la Colonia del Campo. Para mayores informes, al 2288-9013-88. El Centro de Enseñanza, Investigación y Extensión en Ganadería Tropical te invitan a su 28º Día del Ganadero, que se llevará a cabo el 19 de agosto en el Rancho Escuela El Clarín, ubicados en el kilómetro 5.5 de la carretera federal Martínez de la Torre, Telapacoyan, en Telapacoyan, Veracruz. Para mayores informes, al 232-324-3941, a la Extensión 43. La Academia Mexicana de Entomología Aplicada te invita a su tercer Congreso Nacional de Entomología Aplicada, que se llevará a cabo del 31 de agosto al 12 de septiembre en Huastepec, Morelos. Es un taller de manejo integrado de ácaros de importancia agrícola. Y el simposio, manejo y cuidado de polinizadores en la producción agrícola. Para mayores informes, al 595-101-0452 o al 595-952-5408 o al correo electrónico contacto arroba entomología aplicada punto com. Tiene un costo de recuperación. El INECOL te invita al curso Nanotecnología en la Agricultura y Medio Ambiente, que se llevará a cabo del 1 al 15 de septiembre. Para mayores informes y requisitos de inscripción, al correo electrónico cursos arroba inecol.mx. Tiene un costo de recuperación. Te invitamos al Campamento de Restauración de Ecosistemas, que se llevará a cabo del 5 al 11 de septiembre en el Parque Agroecológico Vía Orgánica, en San Miguel de Allende. Los campamentos de restauración de ecosistemas están uniendo fuerzas con el Proyecto Mexicano de Regeneración Internacional y Vía Orgánica para desarrollar. Un modelo sobre métodos para que los agricultores en regiones semiáridas puedan reabsorber el carbono de la atmósfera. Entre otras cosas más. Para mayores informes, en el sitio de internet, víaorganica.org.experiencia de restauración de ecosistemas. Los amigos por la capacitación agropecuaria te invitan al curso-taller Utilización de la Medicina Veterinaria Preventiva en la Producción Animal, que se llevará a cabo el 24 y 25 de septiembre, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, en el Rancho El Tucán, ubicada en el kilómetro 19 de la carretera Mizantla a Martínez de la Torre en la Congregación La Sabana. Para mayores informes, en el 2281-109924 o al 2281-957571. O en el Facebook Amigos por la Capacitación. Los amigos por la capacitación agropecuaria te invitan al curso-taller, curtido y acabado artesanal de pieles, que se llevará a cabo del 26 de septiembre al 1 de octubre, en el Rancho El Tucán, ubicada en el kilómetro 19 de la carretera Mizantla a Martínez de la Torre en la Congregación La Sabana. Para mayores informes, en el 2281-109924 o en el 2281-957571. O en el Facebook Amigos por la Capacitación. Me dedico básicamente a investigar y a trabajar con los ganaderos en los aspectos de alimentación, de bovinos de leche y bovinos de carne, tanto en pastoreo como en el caso del ganado de carne, corrales de engorda también. Y aquí preparamos jóvenes, formamos jóvenes para que cuando salgan a trabajar, ellos ya lleven la experiencia o lo más que se pueda de experiencia en el área de la alimentación. Ahorita estamos en el módulo de doble propósito. Le llamamos doble propósito porque es producción de leche y producción de carne. Este es un módulo que básicamente contamos con alrededor de 240 animales, entre vacas, novillonas, becerros, becerras y los animales de engorda. Tenemos un módulo de producción de carne también. El interés que nosotros tenemos con este tipo de eventos y que siempre yo he mencionado que tenemos que hacer alianzas con empresas que transmitan la tecnología como ustedes en RTV. Este tipo de eventos nos sirven a nosotros para que el productor obtenga un conocimiento más nuevo, un mejor conocimiento sobre la producción animal, la producción de leche y la producción de carne y que el mismo productor vaya viendo qué es lo que más le conviene para hacer sus negocios para el rancho. Y algo muy importante que yo siempre he comentado también es que no solamente hacemos el evento aquí con los ganaderos, sino también tenemos salidas, muchas salidas con los productores de todo el estado de Veracruz, de Tabasco y de Chiapas. Entonces, estamos buscando, fomentando siempre que el productor esté actualizado, que el productor cambie su pensamiento para hacer cosas más modernas y que le dejen un poco más de dinero para el sustento de la familia. Los ganaderos tienen retos muy importantes. El primero, los precios de los productos, de lo que ellos producen. El precio de la leche, que está muy bajo. Ya los productores se han cansado de decirlo. Les pagan su leche a 5 pesos con 50 centavos, 6 pesos. Y el precio del ganado. Los deserros también están muy baratos. Los toretes de media ceba están baratos. Y pues esto es porque entra mucha leche de Estados Unidos por el Tratado de Libre Comercio. Y también en cuanto al precio de los becerros, pues tenemos empresas como Su Carne, las grandes empresas, los grandes engordadores, que son verdaderamente los que fijan o rigen el precio de los becerros. Y el ganadero se tiene que orientar por esos precios. Pero vamos, ya estamos trabajando ya para buscar mejores precios en la exportación de los becerros para el ganadero. No más que necesitamos que el ganadero se organice también para exportar, porque pueden exportar bajo los lineamientos sanitarios que pide Estados Unidos. Entonces, ahí podemos abrir un mercado muy importante para el productor. Bueno, nosotros tenemos algunas instituciones que se dedican a la ganadería, instituciones estatales aquí en el Estado, que se dedican a la ganadería y que también están abiertos a la participación con nosotros, ¿no? Entonces, tenemos que buscar esa sociedad de trabajo con instituciones de gobierno también, ¿no? Y nosotros hacemos nuestras propuestas con los proyectos para que la gente exporte. Estamos en una zona privilegiada, podemos exportar. No tenemos problema para exportar nuestros productores. ¿Por qué? Porque el estatus sanitario que tenemos en el centro norte de Veracruz es para exportar. Entonces, lo que necesitamos es organizar a los productores para que exporten, ¿sí? Y obtengan unos mucho mejores precios. Estamos en eso, no más que, bueno, hasta que tengamos ya la piedra en la mano, pues ya podemos decirlo, ¿no? Mientras son concaturas. Eso es lo que estamos buscando de nuevas expectativas. Y con lo de la leche, pues, ya se hicieron los proyectos para la zona lechera sur-sureste. Ya hemos colaborado también. Y, bueno, pues eso es ten espera. ¡Ay, qué emoción nos da ver estas imágenes que nos dejan el recuerdo y nos recuerdan a su vez el legado del doctor Fernando Libas. De verdad, muchísimas gracias a la producción, pues, por programarlo. En esta ocasión especial insistimos en que estamos felices de recibir a integrantes de esta comunidad académica, de este Centro de Enseñanza, Investigación y Extensión en Ganadería Tropical, bautizado por Veracruz Agropecuario como Rancho Escuela Clarín. Se llama Rancho Clarín, por supuesto, pero aquí le pusimos Rancho Escuela porque funciona como eso. Así que, para comenzar esta charla rumbo al Día del Ganadero, estamos felices de recibir hoy a la doctora Yvette Rubio Gutiérrez, catedrática, académica, investigadora de este instituto y una buena amiga del programa. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, muchísimas gracias. Realmente es un honor, es un gran gusto regresar con ustedes después de un par de años y, pues, muchas gracias por la invitación. Entonces, estamos aquí, pues, para servirles, muy contentos, muy ilusionados por celebrar nuevamente el Día del Ganadero en el Rancho El Clarín. Oye, y se emociona uno también al escuchar voces como al doctor Libas. Totalmente, es muy emocionante, pero a la vez es muy sensible, ¿no? Y realmente les agradecemos a ustedes el cariño hacia nuestro compañero, ¿no? Un gran ser humano, catedrático, profesor, todo. Y un aliado de los productores. Totalmente. Yo creo que esa es la prueba de fuego de los de ustedes como académicos o como investigadores, a la hora que logran que este conocimiento se aplique de manera directa, que logran transmitirlo, esta extensión del conocimiento justamente, pues, es la misión cumplida. Y ustedes lo hacen de verdad, lo cumplen con creces. Por eso forman parte de la lista de los consentidos de este programa. Y también agradecemos mucho su presencia al doctor Agustín Fernández Salas, también académico e investigador del Rancho El Clarín. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Muchas gracias a todo el equipo por la invitación. Y como ahorita con el video estamos platicando un poquito del legado que dejó el doctor Libas. Y qué bueno que nos abren este espacio para poder platicar un poquito, continuar con lo que hacía el doctor Libas de difundir los trabajos y la investigación que hacemos en el Clarín. Claro. Muchas gracias por la invitación. Hace poco escuché una frase que seguro también ustedes la conocerán o la han escuchado. Nadie se va del todo, ¿verdad? Nos dejan, algo de ellos continúa con nosotros. Y como bien dice el doctor, continuar con el legado de estos grandes personajes que hicieron historia y que marcaron también a su vez con sus vidas y sus acciones las historias de muchos más. Es parte de lo mucho que sucede y de la magia. Por eso es tan relevante esta celebración del Día del Ganadero que después de una pausa forzada como lo ha sido esta pandemia regresa a las andadas, doctora. Sí, regresamos a las andadas que hemos estado. Y es muy emocionante estar, tener la oportunidad de estar en las andadas. Sí. Así es. Y ya está con la vigésimo octava edición. Así es. Cuéntanos de qué va a tratar. Bueno, pues particularmente el tema que me corresponde a mi compañera, la doctora Adriana Cerrea y una servidora. Vamos a hablar sobre estrategias del manejo reproductivo en ganado en el trópico. Hay muchas estrategias y en lo cual nosotros hemos participado, hemos tenido la oportunidad de, pues ya algunos años, participar en el rancho en el Clarín, tanto en el módulo de producción de doble propósito como en el módulo de producción de vaquillas F1. Es tratar de conjuntar elementos para los cuales la vaca sea más productiva. O sea, para nosotros tener producción de leche o de carne necesitamos reproducción. Pero la reproducción no va sola, es un conjunto. Es nada más una parte de todo un sistema en el cual incluye una buena alimentación de los animales, bueno, de las vacas. Tienen que tener una muy buena condición corporal. Tienen que tener un muy buen manejo de medicina preventiva en el cual el doctor Fernández Salas, la doctora del Quemosón de Fernex, el doctor Miguel Alonso, bueno, son los expertos de nosotros. Entonces, eso es una parte. Y bueno, ya particularmente estrategias de reproducción, algunos programas de reproducción que están utilizándose ampliamente, bueno, que están difundiendo, que es inseminación artificial a tiempo fijo. ¿Cuál es el propósito de la inseminación artificial a tiempo fijo? Es tener un mayor número de animales a los cuales podemos nosotros, por medio de biotecnologías como utilización de hormonas, las cuales, las cuales, las que utilizamos nosotros, bueno, son inocuas, son cantidades producidas por el organismo, o sea, no tienen ningún daño para la salud. Entonces, se las aplicamos a las vacas y a un tiempo determinado, un tiempo fijo vamos a inseminar. Bueno, esto lo hacemos tanto en el ganado de doble propósito o en el módulo de producción de vaquillas F1 a cargo de la doctora Leti Galindo, también participa Manuel Corro, y nuestros estudiantes, los cuales son un elemento. Nosotros, eso es nuestra función, enseñar a los estudiantes y que tengamos acceso a los productores y así es toda una cadena. Dentro de estas estrategias hay que enfatizar mucho la nutrición de los animales, la buena condición corporal, todo esto se va a ver reflejado en el bienestar animal. Entonces, si una vaca tiene un buen bienestar animal, va a tener una buena condición corporal, un buen programa de medicina preventiva, vacunaciones, parasitaciones, y bueno, eso es básicamente lo que nosotros queremos. ¿Cuáles son estos programas? Tienen que asistir al... Básicamente son protocolos, que no espante la palabra, hay que ser muy sistemáticos y para eso los pintamos solos. Exacto. O sea, no es nada de que no, que mañana, que al rato, no. Si nosotros aplicamos una determinada, un determinado producto, tiene que ser un lunes a las 8 de la mañana, no a las 9 de la mañana, no después, 8 de la mañana. Posteriormente, después de que aplicamos un producto hormonal, lo tenemos que retirar del sistema de la vaca a los 8 días, tiene que ser a los 8 días, no a los 9, porque está más conveniente. Si es sábado, es sábado. No hay descanso para... Las vacas no tienen descanso, los productores no tienen descanso, pues tampoco nosotros, ¿no? Luego queremos pedir un descanso al director, pero bueno. O es un buen momento, aprovechando. Aprovechando. Entonces, tenemos que ser muy, muy precisos para que tengan éxito. Entonces, esto lo realiza un médico veterinario zootecnista, los cuales, bueno, hemos tenido la oportunidad de ser entrenados. Nosotros estamos para enseñar a nuestros estudiantes. Y de eso vamos a hablar, básicamente, la doctora Adriana Cerrey, una servidora. Muy bien. Pues se escucha muy interesante, muy atractivo, es una gran oportunidad. Para ustedes, como integrantes de esta familia, insistimos, de abrir las puertas y de recibir a toda esta gran familia extendida que tienen, con toda esta comunidad que ya por tradición participa en el Día del Ganadero. Con los estudiantes también, qué maravillosa oportunidad de reforzar conocimientos, de transferirlos. Y bueno, creo que también para los productores de disipar dudas particulares o técnicas. Esto que dices de sistematizar es importantísimo, doctora, y forma parte también de una cultura en la que tenemos que insistir. Hay que trabajar al respecto. Y no está de más, pues, que este tipo de ejercicios nos recuerden y nos den sugerencias. A veces hay cosas que no hacemos porque no sabemos por dónde entrarle, pero ustedes con tanta experiencia y tanto conocimiento estoy segura que pueden llevar de la mano a los productores. En tu caso, doctora Agustín, te toca hablar sobre el tema de las garrapatas y nemátodos gastrointestinales que afectan al ganado bovino. Es parte de la medicina preventiva también que ya nos decía la doctora Ivette. Sí, efectivamente. El equipo de sanidad del Rancho El Clarín vamos a platicar acerca de dos de los parásitos más importantes que nos afectan a los ganaderos. Que son las garrapatas y son los nemátodos gastrointestinales. Como bien mencionaba la doctora Ivette, hacemos ahí en el centro un conjunto de pláticas que van de la mano. Por ejemplo, para que haya una buena reproducción tiene que ver una buena medicina preventiva, un buen control de parásitos, una buena nutrición. Y ese es uno de los objetivos principales de este día del ganadero. Entonces, vamos a enfocarnos, la doctora Elke Fonson y un servidor, en hablar un poquito más de la importancia de las garrapatas en cuanto a la resistencia que ya sabemos que es uno de los temas que más afectan a los productores porque ya no pueden controlar a las garrapatas. Y justamente para reforzar un poquito esa parte del control, vamos a platicarles también de lo más reciente que hay para controlar a las garrapatas y a los nemátodos. Y también dando algunas recomendaciones acerca de cómo podemos utilizar lo que ya tenemos, no que son los químicos principalmente, pero hacer un refuerzo con los métodos altos. Oye, doctor, y de esto nuevo que existe para controlar este gran dolor de cabeza que puede representar para la vida de un productor y por supuesto para los animales, para el ganado como lo son las garrapatas, ¿existe algo que sea empático con el ambiente? Sí, por supuesto. Tenemos varias, digamos, varias formas de tratar de cuidar el ambiente al mismo tiempo que tratamos de controlar los parásitos. Los hongos se toman patógenos, es uno de ellos que actualmente están estudiándose mucho. Hemos tenido buenos resultados para su control, no solamente nosotros, sino también otros investigadores de nuestro país. Tenemos también algunas bacterias como Bacillus thuringiensis. Hay algunas vacunas que inclusive ya, algunas ya se están comercializando, otras están en investigación, pero han tenido muy buenos resultados. Y todos esos métodos pues son amigables con el ambiente. Y actualmente también estamos realizando un proyecto de el manejo de los potreros para modificar el hábitat donde están las garrapatas y los nemátodos gastrointestinales y tratar también de, con ese método, de disminuir el uso de químicos. Entonces tratando de buscar también un control integral con todas estas… Exacto, en aras de soluciones integrales, ¿no? Exactamente. Qué interesante. Y en el caso, doctora, de tu charla, pues platícanos qué recomendaciones previas o desde ahorita le podrías sugerir a quienes deseen acudir a este Vía del Ganadero y que sea tu módulo específicamente el que les interese. ¿Qué desde ahora? ¿Qué les podrías ir diciendo? Bueno, sí, nosotros tenemos en general en el país, pues tenemos un buen número de vacas, pero la productividad no es muy alta. necesitamos incrementar el número de becerros nacidos, necesitamos incrementar la cantidad de leche producida, o sea, es el bienestar, el fin último es el bienestar del ser humano. Claro, sí. Entonces nosotros vamos dirigidos, sí, estamos hablando de las vacas, pero ¿a quién va dirigida la producción de leche? ¿a quién va dirigida la producción de carne? Entonces queremos nosotros, a través de estrategias, de métodos de reproducción dirigida, incrementar la producción de leche y de carne. Bueno, estamos en el trópico, bueno, tenemos muchos, muchos factores en favor, pero también otros en contra, ¿no? Muy bien. Tenemos otros factores. Y como dices, ahí le vamos a poner puntos suspensivos, como si fuera un filme, ¿no? Como si fuera una película para que los interesados no se pierdan la oportunidad. Sí, y además estamos para servirles, o sea, no nada más vamos a estar los que nos tocan en esta ocasión ser ponentes, lo cual a mí me fascina. Están mis demás compañeros que van a funcionar como guías a la autora de Tiga Lindo, todos los demás. Claro. Que van a ser los guías. Entonces, o sea, pueden... Este día de campo, que termina siendo este encuentro maravilloso. Con algunos de ellos seguiremos conversando al regreso de esta pausa, así que no le cambie, tenemos mucho más aún de nuestro Veracruz agropecuario. Este día de campo, que no le cambie, tenemos mucho más de nuestro Veracruz agropecuario. ¡Hasta la próxima! Este día de campo, que no le cambie, tenemos mucho más de nuestro Veracruz agropecuario. Chile de árbol que nace Chile de árbol que nace Recuerde que estamos en vivo y para todos aquellos que esperan la sección consentida, efectivamente, es tiempo de tiempo. Nos enlazamos a la subdirección de pronósticos meteorológicos del estado de Veracruz. Allá se encuentra el licenciado Raimundo Contreras, a quien saludamos con mucho gusto. Hola Ray, buenas tardes, adelante, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Y se le ha gustado saludarte a ti, por supuesto, a todo el auditorio de Agropecuario. Pues comentarles que siguen las condiciones inestables en buena parte de la entidad veracruzana. Hay mucha nubosidad cubriendo algunas áreas de la entidad veracruzana, sobre todo regiones montañosas, hacia la zona norte. Aquí en el centro, pues un poco, pero también se están observando en estos momentos hacia la región sur. Y menor nubosidad en la región costera central, aunque por la noche, pues esperamos nuevamente el incremento de nublados y precipitaciones que también se pueden dar durante la madrugada. Toda esta inestabilidad, pues es debido al paso de la onda tropical número 20, que ayer comenzaba a recorrer la entidad veracruzana. Ya hoy, pues prácticamente se ubica sobre la región sur de Oaxaca, pero todavía de manera indirecta, pues está ocasionando condiciones de precipitación. Así es que, al menos en las regiones del centro y sur y alguna parte de la región norte, se van a estar presentando todavía lluvias en las próximas horas y durante el día de mañana. De hecho, la Secretaría de Protección Civil tiene activo su aviso especial por temporal lluvioso, ya que al menos en los siguientes dos, tres días, pues continuará esta situación meteorológica. Y es que hoy pasará de largo la onda tropical 20, pero deja una vaguada remanente en el surroeste del Golfo de México, que se estará moviendo muy cerca de las zonas costeras. Y eso estará propiciando, pues este tipo de tiempo. La temperatura no será de mucho cambio. Esperamos que sigan dominando los mismos valores. Por ejemplo, en la zona norte, las máximas seguirán siendo elevadas entre los 33 a 36 grados. Aquí en regiones de montaña central, como Jalapa, en municipios aledaños, entre los 25 a 28 grados Celsius. En regiones de costera central, entre los 30 a 34 y hacia la zona sur, temperaturas similares de 31 a 35 grados Celsius. Y bien, pues, es la información que tenemos. Muchísimas gracias, Ray. Gracias a ti y a todo el equipo de trabajo. Nos escuchamos mañana y que tengan una linda tarde-noche. Estamos para servirles. Muy buenas tardes. Saludos. Buenas tardes. Buenas tardes. Tendo en pantalla para quien nos escuche en radio, es el libro que miren nada más que título. Ya el título es un cuento. Tres amigos, un macerati y los señores mayas del tiempo de Patricio Ortiz. Se presenta el día de mañana aquí en Jalapa en la Galería de Arte Contemporáneo. Participan, además, por supuesto, de Patricio, estarán con él Agustín del Moral y Germán Martínez. Será una velada muy agradable, será una velada muy agradable, muy interesante, en la que habrá diferentes actividades cósmicas, mágicas y musicales. Así que prometo estar bastante interesante. Están todos invitados. Es un evento gratuito, miércoles 6 de la tarde en la Galería de Arte Contemporáneo. Bienvenidos a la presentación editorial de tres amigos, un macerati y los señores mayas del tiempo de Patricio Ortiz, a quien le enviamos un saludo con mucho cariño. Y también le agradecemos a Arturo Aguilar Morales, que dice que sin el Clarín donan semen de sardo negro y cómo combatir el mosco negro. Bueno, pues más adelante conversaremos con nuestro, seguiremos la charla con los investigadores y le vamos a preguntar a esto que nos dice Arturo. Por lo pronto, gracias por contactarnos. Lo mismo para Bernardo Mateca de Tuxpan, que saluda y felicita a todo el personal de Rancho Escuela del Clarín por el trabajo que realizan. Gracias Bernardo y te enviamos saludos con cariño también a ti. Lo mismo para Demetrio Sánchez, que nos manda saludos y de manera especial felicita a la doctora Ivette desde la Candelaria en Veracruz. También Mario Antonio Corro, saludos a los médicos Manuel e Ivette. Pues muchísimas gracias y con ellos seguiremos conversando. Antes escuchamos la siguiente información. Yo soy el doctor Mario Garduño Lugo, soy profesor titular de aquí de la institución. Y pues bienvenidos y me voy a permitir explicarles a ustedes en qué consiste este tema. Nuestro mundo tiene grandes problemas, hay problemas mundiales en lo que se refiere a la comida. De manera que también a nivel nacional tenemos enormes rezagos alimenticios en muchísimas comunidades. Casi en todos los estados de la república hay una gran necesidad por comida y también por empleo. Proponemos un proyecto de autosuficiencia alimentaria en donde las personas que puedan instalar este tipo de módulos puedan producir pescado y comerlo cuando gusten. Que no sea un consumo, por así decirlo, tradicional o de días festivos, sino que sea un consumo cotidiano. En donde las personas y sobre todo está destinado a todo mundo este tipo de proyecto, pero en especial a comunidades con escasos recursos o limitaciones serias económicamente hablando. En donde no reúnen ni siquiera la cantidad de proteína mínima para un desarrollo de los niños o un funcionamiento normal de personas adultas. En eso consiste este proyecto que van a ver ustedes en este día del ganadero con este tema de autosuficiencia alimentaria y autoempleo. ¿Cuáles son las ventajas? Porque una buena alimentación, mejorar la alimentación y al mismo tiempo mejorar la economía de las personas que quieran incurrir en este tipo de proyecto. Los invitamos completamente a ello y sean siempre bienvenidos. Muchísimas gracias por este espacio. Mi nombre es Cianya. Yo estudié en la Ciudad de México, en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zotécnica de la UNAM. Decidí venir a hacer mi servicio social al Rancho El Clarín, también de la UNAM, precisamente por mi gusto por los peces. Esta vez aquí lo que hicimos es enseñarles a sexar, a diferenciar entre una hembra y un macho y a mostrarles todo el manejo reproductivo. Desde la captura de un pez y cómo selecciona el huevo en una tina y se les explica lo que se hace después. Sí, ganadería tropical forma parte de las especialidades del Rancho Escuela El Clarín, pero también la acuacultura. Conversábamos ahorita antes de entrar al aire que es impresionante cómo ha impactado en tantas vidas el quehacer académico y la investigación en estos temas, en estos temas de acuicultura, acuacultura. Y cómo olvidar, por ejemplo, esta gran aportación que desde esta investigación y de esta transferencia de tecnología y conocimiento se logró con el ahora famoso Pargo UNAM. Así que bueno, para seguir conversando sobre las actividades del vigésimo octavo Día del Ganadero, continuamos con esta gran plana mayor. De verdad que estamos de mantenerles largos y muy felices de recibir aquí. Pues amigos entrañables, la verdad es que ustedes son parte de nuestra familia, siempre lo decimos, puede que parezcamos disco rayado, pero nunca está de más recordar los lazos de fraternidad y de esta camaradería que existe entre nosotros. Pues yo diría, me atrevería a decir que históricamente. ¿Están de acuerdo? De acuerdo. O me demandan. Completamente de acuerdo. Ok, se incorporan a esta charla la doctora Leticia Galindo Rodríguez. Bienvenida, doctora, ¿cómo estás? Muchas gracias y bueno, tienes toda la razón, tenemos mucha historia y sobre todo yo creo que el mismo objetivo no, informar a los productores, ¿no? Ustedes con diversos temas y nosotros, bueno, un poquito en la parte de ganadería y de acuacultura. Sí. Pero creo que lo importante es dirigirnos a los productores, finalmente todo o mucho de lo que se hace en muchas instituciones es para ellos. Sí, eso lo hacen ustedes también bastante bien y además, ¿sabes qué? La formación de nuevos cuadros. Encontramos muy relevante saber que las juventudes encuentran en este centro de enseñanza, investigación y extensión en ganadería tropical una alternativa para una preparación a la altura de acuerdo a los nuevos retos que enfrentamos como sociedad o en términos socioambientales y por supuesto productivos. Es parte de la visión que ustedes los ha caracterizado y también le agradecemos por supuesto su presencia al doctor Miguel Ángel Alonso Díaz, director de este centro de enseñanza del Rancho Escuela de Clarín y pues un gran amigo también nuestro. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Isela, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer nuevamente estar aquí con ustedes en el programa Aliado. Voy a retomar algunas palabras que dijiste al inicio. Hay querencia de muchos años, tanto del Clarín como del programa Veracruz Agropecuario. Y muy emocionados de retomar nuevamente este gran evento que cada año es un reto, cada año es una vibración diferente, pero lo seguimos haciendo con el mismo ímpetu y con un objetivo muy particular, que es el transferir conocimientos que se generan dentro del mismo rancho El Clarín a productores y productoras, no solo del Estado, sino de muchos otros estados del país. ¿Y por qué no? A través de aliados como ustedes tenemos muchos otros canales de comunicación para que llegue esta información. Ay, la verdad es que nos encanta que así suceda. Nosotros como medio público tenemos una obligación, compartimos también esa obligación. Ustedes como la máxima casa de estudios de este país, como una institución pública además, y nosotros también como un medio de comunicación que tiene la obligación pues de dar micrófono y de hacer extensivos este tipo de mensajes de tanta utilidad y tanta relevancia existimos para los tiempos que vivimos y también tiempos que requieren de una actualización. Es parte también del chip que ustedes tienen bastante bien, doctor Manuel Corro Morales. También siempre es un gusto recibirlo aquí en tu estudio. Igualmente es un placer estar nuevamente aquí contigo en tu programa y con todo el auditorio que a través de ustedes nos llegamos a muchos lugares. Entonces el Clarín creo que ha tenido un fuerte apoyo de parte de ustedes para poder llegar, no tan solo localmente o a través de nuestra propia institución, sino también a mucho más número de personas. Creo que eso es un... pues realmente da mucho gusto que haya esa sinergia, que haya eso que se pueda dar como institución, que es difundir el conocimiento, como bien decía el doctor Alonso. Y pues nosotros digamos tenemos una partida doble, por una parte la generar hacia los productores, que es la parte de extensión, la difusión de la cultura, pero también un poco hacia adentro la preparación de nuevos cuadros, que es hacia preparar, bueno, médicos veterinarios, pero también toda la gente que nos visita y convenios que hay con otras instituciones del sector agropecuario. Entonces realmente es un gusto y poder compartir, realmente nos emociona mucho poder participar en este tipo de actividades. Por supuesto, claro que sí, es emocionante la preparación, la gestación incluso de este evento per se. Es un evento que esperan con mucha ilusión los productores, no solo veracruzanos, como bien dice el doctor Miguel Ángel, sino también de otros estados que ya tienen como un punto de encuentro esta celebración. Pero más aún, yo imagino que esta emoción está más a flor de piel, pues porque estamos después de dos años, una pausa forzada y en ese sentido, cuéntanos un poquito, Leti, cómo perciben ustedes a la comunidad académica del Rancho de Clarín, a los jóvenes, por ejemplo, a los estudiantes. Pues, como se ha dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Ya sé. Y tuvimos esa pérdida del contacto presencial con los estudiantes, y ahora que han estado retomando desde hace ya varios meses todas las actividades prácticas, pues es muy diferente, no estar dando clases en línea, prácticas en línea, ahora que ya están en forma presencial. Y la verdad de este evento les está emocionando, porque pues no se imaginan, no se imaginan la magnitud del mismo, han escuchado, han visto y todo, fotografías y todo, pero cuando lo vivan se van a dar cuenta de la importancia que tiene la universidad, además del centro, la universidad misma, porque a veces dicen, bueno, pues es un centro chiquito en Veracruz, pero no es todo un respaldo institucional. Claro. Y para ellos ha sido muy diferente, tenían muchas ganas de regresar a presenciales, formarse como médicos veterinarios. Y bueno, esa es la parte importante del centro como, o fundamental de la universidad, la enseñanza y formar esos recursos humanos que estén a la altura de poder asesorar a productores. Y entonces sí les aseguramos a todos los productores que los muchachos que se van formando en la universidad y en el centro van a valer, van a valer mucho y que pueden pagar un buen servicio por ellos. Sí, claro que sí. Y bueno, para esta edición, para esta vejecimo octava edición, cuéntanos, doctor Alonso, ¿qué han preparado? Bueno, hemos preparado, digamos, el recorrido clásico tradicional que hemos tenido durante muchos años. Recordemos que es un día, como tú bien lo dijiste hace un rato, un día de campo, pero un día de campo demostrativo, donde estamos preparados para recibir cientos de productores y de productoras con temas que estamos seguros que son de interés y que son demandados por el mismo productor y la misma productora. Hace un rato tuviste un avance de dos temas muy importantes, pero también vamos a hablar de temas relacionados con el pargo UNAM, enfermedades que los afectan específicamente parásitos externos, así como enfermedades micóticas. Pero también con este mundo tan cambiante, tan dinámico y que está interconectado por muchos factores, pues estamos seguros que otra de las pláticas que se van a dar en este día del ganadero próximo, que es sobre los sistemas de alimentación sostenibles en rumiantes, tanto en bovinos como en ovinos. Estamos convencidos como centro y coincidimos con muchas otras instituciones que la base para tener una ganadería sostenible es el aprovechamiento de los recursos naturales, no depender de fuentes externas, los granos, el alimento concentrado. No estamos en contra, pero sí estamos convencidos del uso de los recursos naturales, pero asociados también con muchas otras plantas, por ejemplo, la combinación de leguminosas, la combinación de arbustos que tienen una fuente de proteína muy elevada, compuestos secundarios, metabolitos secundarios, que pueden funcionar esas plantas no solo por el lado alimenticio, sino también con el control de algunas otras enfermedades, que ahí también lo vamos a platicar. ¡Ay, qué maravilla! La verdad es que nos entusiasma tanto también cuando escuchamos a gente con quien estamos la misma frecuencia, la verdad, porque qué angustia cuando escuchamos propuestas que tienen que ver con extractivismo, con industrialización, con aprovechamiento a costa de los ecosistemas, eso de verdad que nos preocupa. Entonces, saber que la comunidad académica de la UNAM, a través de su facultad de veterinaria y de este centro de enseñanza, que difiero, le tiene un centrito chiquito, es un supercentro. Y yo recuerdo que en alguna, un recorrido que nos tocó hacer, y una charla que tuvimos con el doctor Güemes, habló de ustedes, se dirigió a Lancho Clarín como uno de los modelos estrellas, de los que dan muchos orgullos, ¿no? Sí, definitivamente. Creo que en muchos puntos siempre ha sido una punta de lanza, ¿no? En la misma facultad. Son grandes académicos ustedes, grandes investigadores y especialmente buenas personas, y muy comprometidas de verdad. Y por eso es que insistimos, nos encanta poder cerrar filas con un equipo como ustedes. Y habrá que interés, por primera ocasión, escucha hablar del Día del Ganadero, doctor Corro, porque en este programa, por dicha, cada día se suman nuevas audiencias. Cuéntanos un poquito de la historia de esta jornada. Bueno, esta jornada del Día del Ganadero surge, pues ya, sería más, no sé por la pandemia, sería el número, el trigésimo, ¿no? Ah, ok, ok. Pero por el problema de la pandemia se suspendió por dos años. Entonces, iniciamos en el 93, me parece que fue el primero. Y esto surge a partir de un momento que el centro empieza a trabajar con productores a través de ranchos demostrativos, que tuvimos módulos demostrativos con productores en la región. Y entonces, estos módulos demostrativos fueron casi contemporáneos a los Gabats. Digamos, es más o menos una metodología parecida, pero no igual. Oye, creo que los Gabats ya no existen, y qué pena, o no sé. Creo que todavía quedan algunos, creo que todavía quedan algunos. Pero, digamos, esa es esa metodología. Y todo esto surge de que, bueno, creo que hay, de la idea en ese momento, era que hay suficiente información y suficiente tecnología para aumentar la producción, para mejorar. Entonces, tenemos que salir hacia los productores. Entonces, las primeras reuniones fueron principalmente, pues, un poco pequeños, con los que estaban alrededor. Y a partir de ahí empezó esto a crecer, a crecer de tal manera que tú, yo creo que la gente estaba como que esperando un evento de este tipo. Y en la forma que lo organizamos, pues, como dijo el doctor Alonso, realmente es el recorrido tradicional, pero siempre tenemos temas nuevos, siempre tenemos, y la gente le gusta ir al campo, le gusta ver los animales, le gusta ver los pastos. Entonces, creo que esa es una parte muy importante que se debe de aprovechar. Y el Día del Ganadero, como Día de Campo, es un día demostrativo. Entonces, demostramos resultados que hemos obtenido. Y entonces, de la vista nace el amor. Entonces, realmente lo ven y dicen, ah, pues, esta vaca, ¿cuánto da de leche? Este pasto, ¿cuánto me produce? ¿Cuál es el mejor? Hemos tenido diferentes temas, ¿no? Que hemos ido, pues, de acuerdo al interés, a las demandas que nos hacen de temas que hay interés de las personas. Nosotros siempre buscamos que realmente los temas sean de actualidad, pero no nada más la actualidad meramente académica, sino una actualidad que le está sirviendo a los productores. Y sobre todo, que responde a una necesidad, ¿no? Por ejemplo, el manejo de los recursos naturales, el aprovechar realmente los recursos que tenemos en las zonas tropicales, como es los forrajes, el pastos, leguminosas nativas y todo esto, la combinación de todo esto, pues, hace que, pues, hay una problemática. Bueno, pues, aquí hay una respuesta. Entonces, no es la única, pero, bueno, hay una y que lo presentamos como un buffet. Es decir, es un buffet, bueno, aquí están estos temas, aquí está esto, y ya el productor va a ir seleccionando, ¿no? Pues, a mí me interesa lo de reproducción. Bueno, tomará la parte de reproducción. Yo, a mí me gustan los peces. No, pues, güey. En muchos de los días del ganadero, que los que hemos estado, cuando llegamos, a mí me toca a veces recibir la mano, y aparte las veces a todas las personas cuando llegan, y me dicen, oiga, yo quiero ir a los peces, porque me interesa. El módulo acuícola. El módulo acuícola. Le digo, sí, sí, le va a tocar. No, póngame el grupo que me toca. No, a todos les va a tocar, a todos pasan por todos, ¿no? Entonces, o igual otros dicen, no, yo quiero ver la crianza de los becerros. Entonces, todos pasan por todos, ¿no? Entonces, es un recorrido muy dinámico, muy dinámico, en el cual las personas, pues, ven de viva, de ahora sí que en vivo y a todo color, es todo lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, esto es, y esto realmente, la ventaja de esto es que, pues, son técnicas no novedosas, sino son nuevas, y a la vez la hemos hecho por muchos años y refuncionan, siguen funcionando. No quiere decir que lo que se hizo hace muchos años no funcione, ¿no? Sino son técnicas de demostración de que la gente viva, ¿no? Entonces, la gente vea lo que se puede hacer, ¿no? Sí, creo que vivimos tiempos en que se están resignificando saberes y, por supuesto, que la innovación tecnológica es importante, pero también la recuperación de aquellos primeros pasos, ¿no? De eso se trata, de alguna manera, también la sustentabilidad, ¿no? Así es. Y todos estos temas que forman parte también de las banderas del Clarín. Y cuando dice el doctor Corro que todos van a tener la opción, pues, es porque es rotativo. Cada uno de los módulos que usted los va a poder visitar, de verdad que están muy bien organizados, es muy bien, digamos, planteado ya este sistema. Imagínense ustedes tantos años ya de historia. Y los temas de estos módulos, doctor Alonso, recuérdanos cuáles van a ser. Sí, mire, este... Va a ser el control de parásitos, en particular de garrapatas y nematodos gastrointestinales que afectan a los bovinos basado en experiencias propias. También va a ser el tema de inseminación artificial a tiempo fijo como una alternativa para mejorar la ganadería tropical. El otro tema va a ser o va a versar sobre los sistemas de alimentación sostenible en rumiantes en el trópico. Y el cuarto tema versará sobre enfermedades parasitarias externas y micóticas en peces, su prevención y su control. Pero dentro de estos temas, pues, se tocan puntos muy importantes que tienen que ver con la sostenibilidad, con la economía, con el bienestar animal y con alternativas de control, ¿no? Entonces, porque todo eso, pues, nos va a llevar a lo que deseamos todos, ¿no? Una sola salud y dejar un mundo, pues, de mejor calidad para todos los que vienen. Uy, sí que se lo supermercamos. Ese es lo menos que podemos hacer, tener tantita vergüenza y dejar la casa como, por lo menos como nos la encontramos. El lema del medio ambiente este año fue una sola tierra, una sola casa, y se trata eso de generar soluciones integrales. Tenemos un minuto prácticamente, Leti, para despedir. Quisiéramos que hagas una invitación a nuestro público. Que, cuando, dónde, para quien quiera más información o quien quiera conocer el programa completo, ¿dónde los contacten? Bueno, nos pueden contactar a los teléfonos 232-3... 2, 2, 3, 2, 3, 24, 39, 41, la terminación 42 o 43, ahí les pueden dar toda la información. Y el día del ganadero va a ser el 19 de agosto a partir de las 9 de la mañana. Los esperamos a todos con mucho gusto. ¿Dónde está el Clarín? Sí, el rancho El Clarín, El Ceyek, está ubicado en el kilómetro 5 y medio de la carretera Martínez de la Torre Tlapacoyan. Muy bien. Esperemos que sea un día, pues, como los que se sienten por allá calurosos, calurosos en ambiente y sobre todo con un calor humano. Exactamente. Que siempre los esperamos a todos. Que así sea. Que así sea. Gracias, doctora Leti. Gracias, doctor Miguel Ángel. Gracias, doctor Manuel. Gracias a ustedes. Gracias a toda la gran familia de Clarín. Nos vamos. Muchas gracias y linda tarde-noche. Soy pájaro carpintero que vuela desde la sierra. Soy pájaro carpintero. He cruzado el mundo entero para llegar a esta tierra. Y hoy un tirano se aferra en condenar el destierro. Carpintero, ya no piques la mano.